Yurunday Universitario vino a la cancha de Aguada e hizo su trabajo. Ganó y ahora espera qué es lo que puede suceder en la última fecha para soñar todavía con ingresar en la Superliga. Claro, tiene que derrotar a Gómez y también esperar una derrota de Larry Borges ante el conjunto de Atenas. Pero el trabajo lo hizo por primera vez después de 7 fechas. Hoy Yurunday jugaba con plantel completo. Volvía Emilio Tawada y vaya de la forma que lo hizo. 4 triples de él en el último cuarto cuando el partido estaba tanto a tanto. Fueron fundamentales como para terminar de dar vuelta a las acciones y quedarse con este punto. El debut de Michael Sweeti en el conjunto estudioso también fue muy importante en la zona pintada. Un equipo que defendió duro y que aprovechó los errores de Aguada en el último cuarto para ganar y soñar con ser uno de los 8 equipos que a partir de diciembre juegan por la Superliga de la Liga Uruguaya de Básquet.